¡Marinero adiós! ¡Oh, güey! ¡Marinero adiós! ¡Oh, güey! Y quiero que de esta manera este taller de plan de desarrollo se vuelva símbolo de un pacto, de un pacto de un gobernador haciendo presencia permanente en la costa pacífica y asimismo haciendo de que la vida de la gente en la costa pacífica tenga la respuesta institucional y a esto hemos venido. El proceso que se ha llevado es el de la realización de las mesas para el plan de desarrollo departamental en el cual se han tocado todos los problemas o la problemática que se está viviendo en el municipio y litoral pacífico caucano. Se encuentra muy favorable el pronóstico para el municipio de Guapi toda vez de que hay congenuidad entre el departamento y el municipio de Guapi para trabajar en equipo y construir el municipio de Guapi que todos queremos. Esto es un Cauca territorio de paz y me gusta lo que el gobernador ha venido a hacer al municipio de Guapi. Estamos construyendo un Cauca territorio de paz. El día de hoy estamos en Tindiquí y realmente ha sido una convocatoria que ha traído masivamente personas de zona rural, personas del casco urbano y todo lo que tiene que ver con agua potable, con saneamiento básico, todo el tema ambiental de poder nosotros desde el municipio de Tindiquí aportar a que se haga una minería sostenible, el tema de salud que es un tema bastante ágil aquí, el tema que tenemos con las comunidades indígenas, el tema de educación, de manera tal que esta actividad de plan de desarrollo departamental, el poder tener el gabinete departamental en pleno, el que el señor gobernador esté haciendo un trabajo arduo, un trabajo 24-7 en favor de las personas que habitamos el Pacífico caucano, ha sido muy valioso. Las personas están muy contentas, así nos los han manifestado y así nos los han hecho ver en la participación masiva en todas las mesas de trabajo. No creo cual es la emoción tan grande que está sintiendo mi pueblo hoy al igual que su mandatario de turno como alcalde. Es la primera vez en la historia que un gobernador se desplaza con su equipo de trabajo para hacer el plan de desarrollo departamental y al mismo tiempo nosotros estamos trabajando en el plan de desarrollo municipal para que quede articulado con el departamento. Esto es decir es que hoy nace una esperanza nueva para nuestro municipio que ha sido tan golpeado por el gobierno nacional. López de Micay es territorio de paz y está en el tiempo de la gente. Es la participación ciudadana, es la inclusión de sectores indígenas, de sectores afrodescendientes, de organizaciones sociales, la única fórmula para poder hacer certera una carta de navegación donde la costa pacífica de Cauca pueda incrementar la capacidad de salir adelante en los problemas históricos que ha tenido. Tenemos que dejar al lado la mezquindad que históricamente en el departamento del Cauca nos ha dividido y nos ha resquebrajado. Adiós, regresamos, 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 regresamos. La música de Colombia CC por Antarctica Films Argentina